Hoy, por cada gol de falta que haga, voy a abrir un sobre especial en FC25 ¡No me lo creo! ¡Menos mal, chicos! Pero por cada fallo que haga... ¡Primero intento! ¡No! ¡No me lo creo! ¡Larguero y fuera! Voy a tener que descartar jugadores ¡No! ¡Adiós! ¡No! ¡Cómo me está voliendo, tío! Segundo intento, ¿tiene que ir dentro sí o sí? ¡No! ¡Vaya golazo! Este es el primero de los siete retos que preparamos Por cada reto que complete, voy a abrir mejores sobres Actualmente tengo esta plantilla que, como veis, son todo bronces Y mi objetivo al final del vídeo es conseguir, por lo menos, una plantilla de 85 de media Si no, voy a tener que descartar todos los jugadores que abra en este vídeo Y como he fallado un tiro en este primer reto, abriré este sobre Y tendré que descartar los dos mejores jugadores que salgan Se viene el primer sobre especial de 35.000 monedas Vamos a ver lo que toca Por favor, chicos, que tengamos algo de suerte 3, 2, 1, le damos Por favor ¡Ojo! ¡Ojo que se podría venir! ¿Quién es? ¿Defensa? No creo, ¿no? ¡De la Premier! Tiene buena pinta, vamos a ver ¡Del Manchester United! ¡Ojito a quien tenemos! ¡Oh, The Light! ¡Buen defensa! Una pena que tengo que descartar a The Light Y luego, por otro lado, a Romero Que son los dos mejores Por el fallo que he tenido, chicos ¡Qué pena! ¡Adiós! ¡Adiós, chicos! ¡No! Se acabó Bueno, por lo menos, algo hemos podido mejorar en el equipo Poco a poco, chicos Todavía quedan muchos sobres por abrir Para Reto 2 tengo 30 segundos para recurrir todo el campo de punta a punta y marcar gol Pero obviamente no va a ser tan fácil, ya que llamé a 3 de mis amigos Y entre todos, cada uno dentro de su área Van a tener que defenderme y evitar que consiga marcar el gol Si marco, puedo abrir el sobre sin problema Pero si fallo, tendré que abrirlo y descartar absolutamente todo lo que me toque 3, 2, 1 Arranca el tiempo Va por el primer defensor Se le va yéndose rápido y de un toque Va por el del centro ¿Qué le va a hacer? Madre mía, se la pica y se va 100% lo tengo que parar No hay otra Viene a por mí Con mucha velocidad Me cago en todo ¡Le va a pegar! ¡Parece que le va a pegar! ¡Sí! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Va! ¡Los 3 defensas! ¡Lo hicimos! ¡Vamos! Se viene otro sobre de 35.000 monedas Esta vez no voy a tener que descartar a nadie Así que, por favor, que toque algo muy, pero que muy bueno Por favor, chicos Le damos Ojito, dejo el mando ¡Oh! ¡No creo! ¡Es algo tocho! ¡Defensa! ¡Español! ¡De la Liga! ¡A ver qué equipo! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡De la Atlético de Madrid! ¿Quién es? ¡Oh! ¡No me lo creo! ¡Azpilicueta! ¡Menos mal, chicos! Y encima no lo tengo que descartar Porque he conseguido marcar a la primera ¡Cómo es la vida, chicos! ¡Cómo se porta la vida conmigo! ¡Vamos! ¡Qué ojo detrás! ¿Le damos? Vamos a ver, vamos a ver qué hay detrás ¡Uh! Giroud Pope Akanji Freigang ¡Oh, Lola! Con esto vamos a mejorar ¡Oh, qué suerte que he tenido! Va cogiendo forma el equipo Hemos mejorado bastante Esa pelicueta ¡Cómo queda en el equipo! En el siguiente reto tendré que parar Jaime va a chutar tres penaltis Y mi objetivo es parar Por cada gol que me marque Voy a tener que descartar Cuatro jugadores del sobre especial que abra Si me marcas todos Me quedaré sin ninguna carta Hazme caso que tu equipo va a ser lamentable De verdad Vamos con el primer penalti No quiero descartar jugadores, chicos Por favor, deshame suerte abajo en los comentarios ¡No! 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 ¡Va! ¡Va! ¡Primer penalti parado! ¡Vamos! Me la paró Me la paró Como sea, chicos Tengo que parar los tres penaltis Para no descartar ninguna carta del sobre que vamos a abrir Por favor, ¿eh? Eso va a ser imposible ¡No! Oye, pues ha hecho un efecto bastante bueno El kickerball, chicos Es súper impredecible Así que le va a tocar descartar más jugadores Yo que tú, me la pararía Chicos, lo tengo que hacer como sea, ¿eh? Tengo que pararla Por favor, no quiero descartar más jugadores Deshame suerte abajo en los comentarios Rápido Deshame suerte Llegaba el momento del tercer penalti Y... ¡Uh, uh, 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 uh! Le toca descartar efectivamente Exal, lo siento mucho Estoy muy rayado, chicos, tío ¡No! ¡Qué mala suerte! Se viene sobre mejor Ahora vamos con este de 50.000 monedas Vamos a ver, ¿eh? Ojito porque se podría liar Voy a tener que descartar bastante Pero primero, chicos, vamos a ver lo que toca Se viene Le damos por aquí Vamos a ver qué toca Vamos a ver qué toca Dame algo sabroso ¡En mí! ¡No! ¡No me lo puedo creer, chicos! ¡No! Voy a flipar De la NASA Leite 88 ¡Uh! ¡Ahí lo tenemos! ¡No, mané! ¡Y lo tengo que descartar! ¡Y lo tengo que descartar, tío! ¿Por qué la vida es así? ¿Por qué la vida es así? Vamos a ver detrás Estoy muy rayado, chicos Estoy demasiado rayado ¡Madre mía! ¡Vaya pedazo de sobrazo! ¡Madre mía! Todo lo que me ha tocado Estas son las 8 mejores cartas Que me han tocado en el sobre ¡Qué pena, chicos! Este mané ¡Me duele demasiado! ¡No! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Venta rápida! ¡No! ¡Qué jodienda, tío! Estoy muy rayado Hemos podido mejorar el medio centro Y el extremo Lo de mané, chicos Sigo sin asimilarlo, ¿eh? Vamos a continuar Cabeza arriba Para el cuarto reto Tendré tres intentos Para marcar gol De tiro libre Pero no va a ser nada fácil Ya que además De esta barrera Cubriendo la portería Van a haber Nada más y nada menos Que dos porteros Debajo de los palos Por cada fallo que haga Tendré que descartar Cuatro jugadores Vamos con el primer intento Madre mía El efecto que voy a tener que hacer Para marcar gol Aunque con el kickerball No lo veo imposible, ¿eh? Atentos Jota, tú cubres esa parte Y yo cubro esta Vale ¡Sí! ¡No! Pensaba que había entrado Madre mía ¿Habéis visto el efecto? Es que con dos porteros No es fácil, ¿eh? Hay que darle un poquito más fuerte Pero el efecto, chicos Es que lo del kickerball No tiene sentido Vamos a ver Segundo intento Ahora tenemos el kickerball En blanco y negro, ¿eh? A ver si con este Tenemos un poco más de suerte Se viene Jota Igual Esta no la paramos La paramos ¡Madre mía! Que he hecho una pedazo de curva Que casi acaba en la otra escuadra No, chicos Pues que cada fallo Tengo que descartar más y más jugadores Hay que marcar la última Porque es que si no No voy a quedarme con ninguna carta Para el tercer intento Tenemos un kickerball Que brilla en la oscuridad Aunque ahora obviamente De día no se nota Pero en la noche Es una locura Tenemos que hacerlo, ¿eh, chicos? Colocamos el balón Reto kickerball Vamos ¡No! ¡No me lo puedo creer! Que parecía que iba afuera Y por el efecto del balón Es que lo del kickerball ¿Qué sentido tiene, chicos? Por eso se llama El balón con más efecto del mundo Y encima tengo una sorpresa Para todos vosotros Todos los kickerballs Que he utilizado en este reto Tanto el que brilla en la oscuridad Como el blanco y negro Y como el naranja y el blanco Vosotros también lo podéis conseguir Lo único que tenéis que hacer Es pulsar en el primer link de la descripción Y además tengo una sorpresa Para todos vosotros Después de ese golazo Y es que si utilizáis el código Que os voy a dejar por aquí En pantalla Vais a tener un 10% De descuento Así que ya sabéis ¿Qué balón tenéis que usar? Si queréis marcar Los mejores golazos del mundo Tenéis todo en el primer link De la descripción Señores y señoras Vamos con otro sobre De 50.000 monedas Por favor que toque algo malo Porque es que voy a tener Que descartar la mayoría Estoy muy rayado Quiero que toque algo malo, chicos Es que quiero que no toque nada Vamos a abrirlo, por favor Es una chica, creo, ¿eh? ¿Es chica? ¿MCO? ¿Estados Unidos? ¿De qué equipo? Ojito Del Chelsea Y tenemos ¿Quién es? ¿Catarina? Macario No tengo ni idea de lo que es Vamos a ver detrás, chicos Vamos a ver detrás Vamos a ver Bolo Berardi Bueno, en verdad ¡Oh, Adama! En verdad, chicos, estoy contento, ¿eh? Porque tampoco he tocado algo tochísimo Pero aún así va a ser duro descartar Estas van a ser las 8 cartas Que voy a descartar ¡Qué pena, eh! Se acabó, chicos Descartamos Descartamos ¡Adiós! ¡Adiós! Muy buenas Hemos descartado 8 Porque he tenido 2 fallos ¡Qué rayada! Ojo, poco se habla, ¿eh? Por ahora tenemos valoración de 83 Hemos podido mejorar ese lateral derecho Y ya no tenemos ningún bronce en el equipo ¡Vamos bien! En el reto número 5 Tengo estos 3 niveles marcados Y mi objetivo es marcar gol en cada uno de ellos Si marco en el primero Avanzo en el segundo Y así hasta completar los 3 niveles Pero obviamente no va a ser tan fácil Ya que tendré 3 intentos Para marcar en los 3 diferentes niveles De manera consecutiva Por cada fallo No solo tendré que descartar 4 jugadores del sobre Sino que tendré que empezar de nuevo En el nivel 1 Empezamos con el primer nivel Desde el punto de penalti Es imposible que falle Exhalo No te lo voy a poner fácil Ya verás ¡Fuerte! Al medio No falla Porque el portero siempre se tira Marcamos gol Y avanzamos de nivel Segundo nivel Desde fuera del área Hay presión Porque si fallo Aparte de tener que volver Al primer nivel Tengo que descartar jugadores Necesito máxima concentración Hay que hacerlo Chavales Esta no me va a escuchar Pero sí que sí Se la voy a parar Ya veré Y va a tener que volver al penalti ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Chicos! Se ha hecho El efecto al centro ¡Vamos! ¡Vamos! Os lo dije, ¿no? Os lo dije Mira Aquí tengo el balón En mis manos Retorcemos al primer nivel Y encima Descarto jugadores Volví otra vez al primer nivel Y... ¡Para mesa! Y volví a estar En el segundo nivel Donde anteriormente Había fallado ¡No! ¡No, no, 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 no! Que el portero Al igual que yo Pensaba que iba afuera Avanzamos al siguiente nivel Lo completamos Los tres seguidos Chavales Lo del kickerball No tiene sentido Yo pensaba que iba afuera Completamente Y cuando la he visto Pensaba que estaba a mi lado Pero ya no me la podía parar Y el tercer nivel Madre mía Lo lejos que estoy Pero con el kickerball Nada es imposible Chavales Va a ir a mi escuadra Izquierda Mira donde me pongo No va a llegar ni el kickerball Marque vacilando Ahora va a ser vacilado Atentos ¡Sí, hombre! ¿Qué? ¿Pero qué acaba de pasar? Lo del balón Con más efecto del mundo No tiene sentido Aunque hemos tenido Un intento fallido Algo de cartas Vamos a tener que descartar Pero no todas Dios No tengo nada que comentar Al respecto Lo que vamos a abrir ahora No es lo más tocho Pero ya son 85.000 monedas de sobre Vamos a ver lo que toca Voy a tener que descartar Así que por favor Que no toque nada bueno Vamos a ver 3, 2, 1 Abrimos por aquí Dejamos el mando Ojito Vale, portero ¿Quién es? No me lo puedo creer, chicos Del París ¡No! 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 ¡Chico! Y lo tengo que descartar Me voy de la vida Chicos Me voy de la vida Estoy muy rayado Vamos a ver detrás Madre mía Qué pedazo de sobre Donnarumma Enesiri Pajor ¿Qué más por aquí? ¿Qué más por aquí? ¡Auameyan! Te voy a descartar A los cuatro mejores Me voy de la vida Chicos No quiero hacerlo Tío Solo me falta darle Al R2 Pero es lo que hay Tío Donnarumma Donnarumma Ha sido un placer Adiós Pajor ¡Adiós! ¡No! Cómo me está doliendo Tío Seguimos en 83 De valoración No hemos podido mejorar Nada Si no hubiera descartado Ese Donnarumma Chicos Hubiéramos podido Tío Estoy muy rayado No Tío No Vamos con el reto Número 6 Jaime me va a tirar El balón con la mano Y voy a tener que marcar gol Pero Obviamente no va a ser tan fácil Porque voy a tener que marcar Haciendo Una chilena Por cada fallo Tendré que descartar Cuatro jugadores ¡Se viene la primera chilena! ¡Se viene el primer gol! 3 2 1 ¡No! ¡No! No, no, que estoy lesionado Esta la tengo que marcar como sea Chicos Es que si fallo todo Voy a tener que descartar Todas las cartas del sobre Y no quiero 3 2 1 ¡Vamos! ¡Sí! ¡No, tío! ¿Pero qué pasa? Más fuerza, chicos Voy a fallar todo, tío Chavales, se va a quedar sin sobres No va a marcar ninguna con el kickerball Y se va a lesionar Ojito con este intento Tienes que meter 100% 3 2 1 ¡Ah! Parece que no tenemos sobre Las dos siguientes tienen que ir dentro, chicos ¡Qué rayada! Llegaba el momento del cuarto intento Y... ¡Ah! ¡Portero, huéleme esa! Y la siguiente también va adentro Y así no descalco a todos Todos los jugadores Con algo me quedo Y en la última chilena ¡Ah! ¡Viva! Por lo menos dos goles No me puedo quejar, chicos Like Por la chilena De Chris Exxar Tiramos la casa por la ventana Y tenemos este sobre especial De 110.000 monedas ¿Qué va a tocar aquí? No me lo quiero ni imaginar Vamos a darle De serme suerte Ojito que se viene Dejamos el mando No me lo puedo creer, chicos ¡Me voy de casa! ¡Me voy de casa, tío! ¡Me quiero! ¡Me quiero morir, tío! ¡Chicos! ¡Que lo tengo que descartar, tío! ¡Que lo tengo que descartar! ¡No! ¡No! ¡Gabriely por detrás! ¡Y lo tengo que descartar, tío! ¿Por qué la vida es así, tío? ¿Por qué la vida es así? Vamos a ver lo que hay detrás Vamos a ver lo que hay detrás Vaya pedazo de sobre Dios mío de mi vida, chicos ¿Cuántas cartas vienen? Y ahora viene lo duro, chicos He fallado tres veces ¿Sabéis qué significa eso? Tengo que descartar a los 12 mejores Por aquí tengo los 12 jugadores Que tengo que descartar Desde Keywell Hasta nada más y nada menos Que el señor Turam ¡Qué duro, chicos! ¡Qué dura es la vida! Vamos a hacerlo rápido Ya está, tío Es que si lo pienso Me rayo más, tío Dejar un like, por favor, chicos Mandarme ánimos abajo en los comentarios No hemos podido mejorar No voy a rayarme más Vamos a intentar en el siguiente reto Como sea, fallar lo menos posible Para no tener que descartar jugadores Y poder mejorar el equipo Y llegar al objetivo Pero no va a ser nada fácil Y para el último reto de todos Solo voy a tener 5 intentos Para marcar un gol de tiro libre Pero no va a ser un tiro libre cualquiera Porque voy a colocar estas 10 barreras Y solo podré marcar por fuera de ellas Si lo tiro por encima y marco No vale el gol Por cada fallo que tenga Tendré que descartar 4 jugadores Es todo o nada Se viene el primer intento ¿Estáis viendo esa locura? ¿Qué tipo de sentido tiene esto? Vamos a hacer el mayor efecto de mi vida Con el kickerball ¡Sí! ¡No! Necesitamos un poquito más de curva Pero esa es a la intención Juega que rayada, ¿eh? Primer intento fallido Y ya tengo que descartar jugadores Esta si va a portería Te la paro A ver si es verdad, portero ¡Sí! ¡No! ¿Pero por qué no baja? Pero ¿estáis viendo cómo está cogiendo el efecto? Estoy rodeando toda la barrera por el lado Pero falta el gol, chicos Llegaba el momento del tercer intento Y... ¡¿Qué?! ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? Lo de kickerball no tiene sentido Vaya efecto, por favor Y no voy a quedar a gusto con uno Porque voy a ir a por otro Vamos a por otro Falta fuerza, chicos Aún así creo que he ido por arriba No por el lado No me lo puedo creer Otro fallo más Quinto y último intento Sí o sí Tiene que ser gol Por lo menos, chicos, dos Es que si no voy a tener que descartar casi todas las cartas del sobre especial ¡Vamos! ¡Vamos! Esto solo es posible, chicos Gracias al kickerball Si no, no lo hubiéramos conseguido ¡El balón con más efecto del mundo! Que no se olvidéis Vosotros también podéis conseguir el vuestro Pulsando en el primer link de la descripción Y además si utilizáis el código que os dejo por aquí en pantalla Vais a tener un 10% de descuento en todos los modelos Volvemos a tirar la casa por la ventana Se ven otro sobre de 110.000 monedas Tengo muchísimo hype ¡Vamos a ver! ¡Se vienen! ¡Se acabó una vuelta atrás! ¡Vamos a ver! ¡Ojito! ¿Vale? ¿Delantero? ¡Francés! ¡Oy, oy, oy, oy! Si llega a ser de la liga, chicos Vamos a ver de qué equipo ¡Del Paris Saint-Germain! Tenemos a Bastoni 87 de media ¡Oh! ¿Y detrás a quién tenemos? ¡Catoto! ¿Pero qué es este sobre? ¿Pero qué está pasando hoy? Y ojito detrás ¿Qué tenemos? ¡Uh! Bueno, a ver, tampoco he tocado mucha locura Pero... Vamos a tener que descartar a los 12 mejores Por los fallos Y otra vez me tocaba descartar los 12 mejores jugadores No sé ni qué decir Ahora mismo estoy destrozado Después de todo lo que he tenido que descartar Y es que ahora encima También voy a tener que descartar todos Absolutamente todos los jugadores que me han tocado en este vídeo Así que nos despedimos de esta plantilla y de todo lo que me ha tocado Ya no sé ni qué decir, chicos Ha sido un placer a Espelicueta Ha sido un placer a todo lo que me ha tocado Todo fuera, chicos Adiós Y si te ha gustado este vídeo Te dejo otro por aquí Que estoy seguro que te va a encantar ¡Nos vemos!